y nosotros salimos y ahí ya vamos a otra parte y el que quiere regresa acá y está con las chibolas de la UPC ya, no lo sé, no lo he visto ya, a ver, estos ejemplos yo la mayoría les he copiado, ya ahora con Raúl hicimos un nuevo a ver, crear Excel correo, crear documentos de Word esta con quien hice? crear documentos de Word parece interesante, no? déjame ah no, pero esta creo que es este este es de Raúl creo, no me acuerdo, a ver ya, vamos al grano a la web quiero web, perfecto, vamos a la web ya vamos a ver vamos a ver dos ejemplos en web ya, les parecen dos ejemplos, entonces vamos a crear un nuevo proyecto uno, que es el de lectura en la web, como hacer preview en la web ya, entonces eso lo hice en un curso de los sábados me parece, en un solo turno y luego les mostré a los del domingo pero eso lo hice los sábados no creo que les pasé el fuente ya, entonces solo lo vieron archivo nuevo proyecto y ahora si va a web entonces web MVC y le llamo demo, que número? 8, perfecto un MVC demos acepto y como es web ese ejemplo es el que está acá prácticas MVC y se llama demo 14 ¿entendido? acá hay para compartir dos que vamos a hacer dos más, no? el demo 14 ¿está bien? acá está el controller se llama office controller lo vamos a copiar obvio estoy creando el proyecto web todavía, ¿no? ¿ya? sí, MVC MVC y C-Chart, ¿no? ya ah, el de Raúl está en MVC pero en Bazel, ¿no? ah, transformamos a C-Chart no, eso es a través de servicio web o a través de un cliente SDK que te comunica es otra forma de programar como está en la nube la forma de acceder es a través de algo remoto y ese algo remoto puede ser un web service utilizando un SDK que internamente hace conexiones remotas ¿sí? así se manipula el Office 365 el Word o el Excel para hacer cualquier cosa vas a tener que utilizar dos formas o web service o APIs un SDK más rápido con el SDK ¿no? igual internamente el SDK hace conexiones remotas un Office 365 para que subas un archivo o hagas un cambio basta demora un año no te recomiendo lo que lleva el curso conmigo yo creo mi servidor con Socket ¿no? y subo archivos bajo archivos y rapidísimo ¿no? y todavía lo serializo por pedazos en cambio en el Office 365 no hay una técnica que por pedazos es un archivo grande lo va a recibir no hay nada caballero task frito muerto un archivo grande de 4 megas 10 megas task frito ¿sí? bien con Arturo hicimos ¿no? en HT hicimos con Office 365 ¿no? subir un Excel un Word crear carpetas 7 se demoradas bien aquí pego ¿ya? y acá tengo Office Controller ¿sí? y acá en vez de 14 le llamo ¿demo qué? 8 perfecto ¿ya? podemos copiar si deseas acá hay una carpeta que se llama Files ¿sí? y una carpeta que se llama Scripts una carpeta Files y Scripts vamos a copiarla copiar ¿está ahí? no había no ahí está y lo sigue ah en inglés sí pero el View la copio dentro de la carpeta Style está en inglés por eso no la vi ahora View y así es en el View si copio la carpeta Office le copiar y pegar ¿listo? le damos doble clic al presente para hacer este ejemplo vamos a ver qué tan completo está no me acuerdo no le he pasado la hoja estilo que me dio Felipe tú me dices no me acuerdo no me acuerdo si sí me acuerdo que él me pasó un hoja estilo para que salgan los tabs más bonitos ¿no? pues sale un poco tosco entonces acá le pongo Demo 8 Preview de archivos de Office del servidor o sea los archivos ¿dónde están? en el servidor o sea yo desde el cliente voy a hacer un preview ¿ya? ¿listo? solo tengo un JS que se llama Preview JS entonces te comento todos los archivos que estén en esta carpeta tú puedes poner los archivos que quieras acá el programa lo que va a hacer es ni bien tú llames este método este método lee todos los archivos que están en la carpeta files y te los envía como una cadena y seguro por el crillo presente en un combo esos archivos ¿entendido o no? ah ya nos falta dos cosas la referencia para descomprimir ¿el SIP Archive ¿qué necesita? System Ion Compression es lectura pues ¿no? es Preview es lectura System Ion Compression y el otro el Global ASACS ¿está bien o no? ¿quién arranca? Office Office ¿cómo se llama la clase? la acción disculpa mírala se llama inicio o se llama ¿cómo? Preview Preview se llama ya listo ¿ya? ¿listos? ahí está el ejercicio observen esto es lectura nada más ¿ya? por la web el archivo está en la web pero lo voy a ver en el cliente entonces ahorita en un combo toda la carpeta files me sale en una lista y cualquier archivo que yo elija sea JPG sea Excel o sea lo que sea lo voy a ver a un costado ¿está claro o no? o sea algo así como un visor universal en teoría vamos a ver qué ejemplo estoy copiando porque había varias versiones una de los sábados otra de los domingos una de ellas estaba más completa que el resto son dos dos tres tres no me acuerdo les he pasado la que encontré ya ahí está entonces al lado izquierdo yo tengo un JPG si le doy clic y no sale nada es porque no tiene el código para mostrar el JPG el texto no tiene nada ¿sí? este es el Excel ahí está el Excel y acá hay dos carpetas la carpeta Framework y la carpeta Video acá Felipe hizo que esto tuviera unos tabs igualito a los que tiene Excel para que tú veas a ver ¿cuánto es Moro? ¿esto qué archivo es? Word ¿no? por ahora este es un Excel domingos y lunes ¿ven la velocidad? ah profe entonces filtre mejor ya se supone que la idea en este ejemplo no está tengo otro ejemplo donde si se ve la imagen PDF Word Excel MP4 MP3 todos los formatos ¿se entiende? ¿sí o no? ¿quién ha visto ese ejemplo? el visor que ve MP3 MP4 JPG todo ¿cierto? ¿no? ¿o soy un mentiroso? ¿ustedes alguna vez en una pantalla en un cuadradito han visto cualquier tipo de cosas? no mucha gente está buscando profe quiero un visor de Word profe ahora quiero un visor de Excel profe ¿no tendrá un visor de PDF? profe ¿el visor no podrá imprimir? ¿profesor no tendrá zoom? bueno no va a haber en el mercado un visor que vea cualquier cosa ¿a quién le interesa? acabo de decir ¿quién es el más interesado? tú ¿quién tiene que crearlo? tú profesor no sé hay que empezar entonces a prepararte para aprender ¿ya? a ver vamos a filtrar acá para que no salgan todos los archivos y acá ah mi lógica es que solo muestra Excel Word y PPT y a la hora que hago el preview por JackRick quiero ver qué es lo que he hecho vamos a ver ahorita está preparado y solamente dice ¿qué? ahorita está la implementación de solo ¿qué? crear Excel en otro tenía y ahí está el crear Excel ¿entendido? ¿sí? esa es la lógica que ve el que no desea ver todo tipo de archivos acá le coloca por ahora como el código está para Excel veamos solo lo de Excel ¿entendido o no? ¿sí? a ver profesor un archivo acá acá lo claro un archivo gigante depende de la lógica observa la lógica a ver vamos a ver cómo está la lógica ¿ya? a ver esta es la lógica esto lee un archivo ¿sí? esto lee un archivo leer Excel tú le mandas el archivo y eso está mal el arroz se cae ¿por qué? ¿hace qué? en el de Raúl ya no hago nada eso la última es la que está correcta ¿ya? hay un archivo grandazo y acá trabajo con XML ¿o no? y eso es obsoleto en el de Raúl es pura cadena así que ni explicarle eso ¿entendido? ahora aún así es rápido ¿no? ahorita sale solo ¿qué? sí, ahorita acabamos ¿sólo sale qué? Excel le doy clic 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 ¿ya? clic esto tiene una hoja esto tiene dos hojas ¿sí? y al toque cambia ¿ves esto? son los temas de look and feel ¿cuántos han hecho un programa que vea así el Excel? profe, ese average no debería salir el valor tú te doy un ejemplo simple te agarras ese ejemplo y lo modificas le cambias el estilo ¿no? y lo aumentas cositas y lo mejoras ¿entendido? pero por ahora esto es un preview solo de Excel ¿está claro o no? pero con el código que te he pasado de Word y de PowerPoint ¿qué es lo que tienes que hacer? copiar y pegar ¿sí? y el JavaScript presentarlo para que salga el Word y el Excel ¿me dejo entender? o sea ya aquí tendremos un visor si lo copio y lo pego tenemos un visor ¿de qué? de Word, Excel ¿y qué? y PowerPoint ¿ya? bien ahora vámonos con el último ejemplo el verdadero el bravo ¿no? vamos a presionar F10